... Vamos a retomar esta última sesión dedicada a las comunicaciones. Me acompaña en la mesa María Jesús Pozas Pozas, que no es tampoco la primera vez que viene a Ceuta. Nos acompaña también hace un año en el Congreso de Portugal. Ella es licenciada en Filosofía y Letras. Doctora en Filosofía y Letras en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Deusto. Su tesis doctoral fue sobre la población de Santander en el siglo XVIII. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, adscrita al Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Trabajando en Historia Moderna, Metodología General de Historia y Historiografía, Historia del Pensamiento Filosófico desde la Antigüedad a la época contemporánea. Y hoy nos va a traer una comunicación muy interesante para nosotros, puesto que nos va a hablar de dos obispos, de Antonio Ibáñez y de Tomás Crespo, que ella conoce por sus raíces. Por sus raíces. Exactamente, exactamente. Sin más, le paso la palabra. Buenas tardes. Quiero comenzar felicitando al comité organizador de estas jornadas y dar las gracias a la directora del Instituto de Estudios Ceutis por presidir esta mesa y coordinar los trabajos. Y a ustedes también agradecerles su interés por este tema que voy a exponer. En primer lugar, voy a puntualizar que, para ajustarme al tiempo asignado, voy a hacer una lectura resumida de la comunicación y luego tendrán oportunidad de ver el trabajo cuando se publiquen las actas de estas jornadas. El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de las diferentes experiencias de vida de los obispos, don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, que fue obispo de Ceuta desde 1685 a 1687 y de don Tomás Crespo de Agüero de 1721 a 1727. Voy a analizar la labor que realizaron al frente de la mitra de Ceuta, utilizando la metodología de la historia comparada y de las nuevas teorías de la biografía histórica propuesta por la Red Europea sobre teoría y práctica de la biografía, que son las últimas aportaciones sobre la biografía histórica. Además, he tomado como modelo las vidas paralelas del historiador griego Plutarco, que se siguen imitando actualmente desde unos planteamientos que resultan atractivos y diríamos que también hasta apasionantes, para comparar las coincidencias y los aspectos contrarios de estos dos prelados. Por otra parte, incidiré en el carácter moral de cada uno de ellos, sin dejar de lado el marco político, militar, religioso, social, económico y de las mentalidades colectivas, para ofrecer de este modo una visión global de la sociedad compleja y atípica, como era la de Ceuta, debido precisamente por ser una plaza militar y además por la presencia del presidio. Se trata de un trabajo de síntesis y solo pretendo aportar un poco de luz sobre estos ilustres prelados que tanta influencia tuvieron en el obispa de Ceuta y después como arzobispos de Zaragoza, de modo que se merecen un estudio en profundidad que espero que los jóvenes historiadores lo realicen algún día, porque son verdaderamente unos personajes fascinantes, pues para acercarnos más a la historia social del antiguo régimen. Para completar su perfil biográfico, analizaré algunos de sus retratos que nos pueden servir como documentos históricos para reconstruir su perfil psicológico, siguiendo la metodología del historiador inglés Peter Burke, que pone de relieve, y cito textualmente, cómo las imágenes no son reflejos objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las produjeron. Es muy interesante la incorporación de la imagen a la historia y, bueno, pues realmente es bastante novedoso. Entre Ibañez de la Riva Herrera y Crespo de Agüero existieron similitudes en cuanto a su dedicación episcopal, pero también diferencias, porque les tocó vivir distintos procesos históricos. A uno, la contrarreforma y la puesta en práctica de las disposiciones del Concilio de Trento, y al otro, el reformismo borbónico. Ambos eran familiares del Estado noble, descendían del poderoso linaje de los Agüeros, uno de los más importantes en la Edad Media, en la comarca de Trasmiera, en Cantabria. Sin embargo, la posición social y económica de los Ibañez de la Riva Herrera era más elevada que la de los Crespos de Agüero, aunque contaban con escasos recursos económicos, aunque estaban bien emparentados. Compartieron una serie de valores y sentimientos, gozaban de una inteligencia clarísima, se preocuparon por los más necesitados y practicaron una notable solidaridad familiar. He seguido con vivo interés las biografías históricas de los dos obispos desde sus orígenes familiares, formación religiosa y académica. La documentación sobre estos prelados es abundante, pero está por estudiar. En este trabajo me he centrado principalmente en el Archivo Diocesano de Ceuta, en la sección de Universidades del Archivo Histórico Nacional y la colección Pedraja de la Biblioteca Municipal de Meréndez Pelayo de Santander. Además, existe una importante documentación en otros archivos nacionales y en el Archivo Vaticano, que se citan en el texto que se publicará en su momento. Respecto a la geografía religiosa del obispado de Ceuta, es necesario delimitar el espacio del obispado, que coincidía con el político, para comprender la problemática de la financiación de la diócesis a causa de su escaso territorio y rentas, más la pobreza del suelo y la de sus habitantes, de modo que en los siglos XVII y XVIII se la consideraba como una de las más pobres de España. Para dotar al obispado de recursos económicos, primero los reyes portugueses y después los españoles le reforzaron con rentas de otros territorios peninsultares y generosas subvenciones. Y los papas les concedieron otras rentas sobre diferentes obispados. Sin embargo, está por hacer una investigación metódica y exhaustiva de las rentas del obispado de Ceuta y de los ingresos que obtenían los obispos y del resto del clero. Para el periodo de 1600 a 1749, el obispado de Ceuta ocupaba el rango 51 frente a las 55 restantes diócesis españolas en lo tocante a las rentas que percibían los obispos ceutis y que ascendían a 55.236 reales de bellón anuales. Sabemos, por el propio Ibañe de la Riberrera, en un informe enviado a Carlos II que decía lo siguiente La renta del obispado se cobra muy mal por el atraso de la Real Hacienda sobre la que está situada la principal cóngrua y el coste de las bulas es tan corto que no llega a 7.000 reales de plata. Otra fuente importante para explorar los ingresos de los prelados son los pontificales. Conocemos la división en 1716 del de Ibañez de la Riberrera entre la diócesis de Ceuta a la que le correspondió 16.070 reales de bellón y 32.241 a la de Zaragoza. También se repartieron alhajas de gran valor como una cruz de oro una cruz pectoral de oro pulido y brillantes tasada en 24.375 reales de bellón valiosos objetos de plata y numerosas y ricas vestiduras. A la diócesis de Ceuta le tocó una parte de las vestiduras joyas y objetos de valor que fueron subastados y el resto se guardó en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Se puede calificar de un pontifical rico. En cambio gracias al reparto del pontifical de Crespo de Agüero después de su muerte en 1742 sabemos que la renta anual que residía en el obispado de Ceuta alcanzaba la cifra de 3.200 libras de plata al año y como arzobispo de Zaragoza cobraba 30.060 libras de plata anuales. No obstante el pontifical solo contenía 1.030 libras de plata correspondiéndole 38 a la iglesia de Ceuta y 991 a la de Zaragoza. No se hace mención a ningún objeto de valor de manera que se puede considerar como un pontifical pobre en comparación como hemos visto con el de Ibañez de la Riva Herrera. La hipótesis más probable es que la mayor parte de las rentas las empleó en obras benéficas y en repartir rimosnas con los más desfavorecidos. Por otra parte hay que tener en cuenta el equipo del que se rodeaban los obispos. Generalmente existían verdaderas dinastías episcopales reclutadas mediante las relaciones personales. Contamos con bastantes casos de obispos que creaban otros obispos. Fue el caso de Ibañez de la Riva Herrera que cuando fue nombrado obispo de Ceuta eligió como secretario al malagueño Lorenzo Armengual con el que tenía una relación cuasi filial de sus tiempos como canónigo magistral en la Catedral de Málaga y vicario general siendo arzobispo de Zaragoza. Más tarde Armengual hizo carrera política a nivel nacional, fue nombrado obispo de Cádiz en 1715 y obtuvo el marquesado de Campo Alegre en 1716 para su hermana Jacinta. En el caso de Crespo de Agüero por las relaciones personales de amistad cuando fue designado para la mitra de Ceuta escogió a don Manuel Rodríguez Castañón como provisor y vicario general y siendo arzobispo de Zaragoza entre otros cargos le nombró obispo auxiliar llegando a ser obispo de Tui después de la muerte de Crespo de Agüero En cuanto al clero secular en el obispado de Ceuta era reducido pero suficiente para atender las necesidades espirituales de la población en total sumaban unos 20 clérigos sin embargo la situación podría definirse como sombría aunque no era solo privativo de Ceuta sino que podía aplicarse al resto de España Sobre el pontificado de Ibáñez de la Riva Herrera comenzaré por sus orígenes había nacido en Solares Cantabria en 1633 hijo legítimo de Juan Ibáñez y Agüero natural de Solares fue un escribano muy renombrado y ocupó importantes cargos políticos en Trasmiera descendía del linaje de los Agüeros su madre se llamaba Catarina de la Riva Herrera y del río del linaje de la casa de la Riva Herrera disponemos de una buena información del cursus honorum de Ibáñez de la Riva Herrera fue colegial mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares estudió artes en esta universidad y teología en Salamanca y Oviedo penitenciario de la Catedral de Osma canónigo magistral por oposición de la Catedral de Málaga y arcediano de Ronda obispo de Ceuta y arzobispo de Zaragoza compaginó la misión pastoral con las más altas magistraturas del Estado presidió el Consejo de Castilla entre 1690 a 1692 por dos veces fue virrey de Aragón de 1693 al 96 y de 1703 a 1705 en el segundo mandato se mantuvo fiel a la causa de Felipe V durante la guerra de sucesión lo que le granjeó enemistades en Aragón y por esta adhesión a Felipe V fue nombrado inquisidor general y en 1710 fue promovido al arzobispado de Toledo murió en Madrid ese mismo año cuando iba a tomar posesión de la mitra toledana y está enterrado en la capilla de Santiago el Mayor del aseo de Zaragoza cuando inició su episcopado en Ceuta se encontró un panorama desolador debido a los excesos cometidos en la administración de la diócesis en los tiempos anteriores y el descontrol en el cumplimiento de las normas del coro y de los oficios divinos así en un informe que había enviado Felipe IV a Roma durante la sede vacante se quejaba del cabildo y manifestaba que todos son gentes sin letras ni modos y algunos de ellos poco reformados en vida y costumbres sus relaciones con la oligarquía local y con el cabildo fueron tensas a causa de toda clase de corrupciones cohechos prevaricaciones conspiraciones etcétera su actitud moral le granjeó oponentes en los círculos ceutis en su breve pontificado aparte de oponerse a la indisciplina y al desprestigio del estamento eclesiástico tuvo que hacer frente a la ruina de la mayoría de los templos a causa de la falta de recursos y a la crónica incuria tanto de la pasada administración portuguesa como de la posterior española comenzó la construcción de la nueva catedral el mismo año de tomar posesión de la mitra pero si algo hay que destacar fue la reforma de la disciplina eclesiástica mediante la formación de unas reglas muy precisas para el coro en total fueron 29 reglas que se analizarán en la comunicación en lo temporal favoreció a su familia consiguió el título de marqués de Valbuena al que renunció en favor de su hermano que pasó a formar parte de la nobleza titulada porque tanto Ibañe de la Riva Herrera como Crespo de Agüero pertenecían a la baja nobleza a los hidalgos mandó construir el palacio de Valbuena en solares y una capilla adosada al palacio bajo la vocación de San Juan Bautista dotándola de ricas imágenes alhajas y reliquias hoy el palacio de Valbuena bueno pues es un hotel se ha reconvertido en un hotel también fue solidario con su pueblo natal donde fundó capellanías un estudio de latín y una escuela para completar la biografía histórica de este prelado desde la subjetividad realizaré un análisis de dos retratos que se conservan como una proyección del yo del efigiado pues una imagen puede mostrar al individuo como encarnación de ideas y valores en el retrato de la izquierda se presenta al modelo de una forma determinada para transmitir un mensaje de poder y autoridad se puede observar que viste con austeridad pues no parece con sus mejores galas está sentado y representado con las vestiduras cotidianas un alba de tela de holanda y una capa negra abotonada de terciopelo según la moda del siglo XVI de la abotonadura de la capa cuelga un crucifijo pectoral puede ser el de oro pulido y diamantes al que se hace referencia en la repartición de su pontifical la postura los gestos el paisaje interior y exterior están cargados de un significado simbólico hay que destacar en la parte inferior del retrato una placa con los títulos que poseía para dejar constancia de su carrera eclesiástica y en el ángulo superior derecho está pintado el escudo heráldico para recordar su linaje el retrato se le atribuye al pintor de la corte de Carlos II Carreño de Miranda si es así tuvo que ser realizado antes de 1685 fecha de la muerte del pintor el retrato de la derecha está expuesto en la sala del trono del museo diocesano del arzobispal de Zaragoza se diferencia del anterior en el que el vestido es más lujoso y encima de sus títulos aparece el escudo arzobispal en este retrato cambia de postura está efigiado de cuerpo entero y mirando de frente al espectador transmite un tono de severidad contenida grave majestuosa y distante en cuanto al obispo Crespo de Agüero nació en 1668 en el pequeño pueblo de Rucandio perteneciente a Trasmiera en Cantabria sus padres fueron don Juan Crespo de Loyo y doña Francisca de Agüero y Sierra ambos del Estado Noble a los 10 años se quedó huérfano de padre y emigró a Gijón posiblemente por factores de equilibrio intrafamiliar para reducir gastos y gracias a la protección material e inmaterial de un sacerdote de la familia don García de Agüero estudió gramática en el Colegio del Salvador de los Jesuitas de Oviedo teología en la universidad de esta misma ciudad después pasó a la Universidad de Alcalá de Henares fue profesor de Metafísica regentó la Cátedra de Teología de Santo Tomás y Colegial de San Idelfonso opositó a la Magistralía de Antequera ganó por oposición la Canongía de la Catedral de Cádiz y la Electoral de la Catedral de Sevilla en 1721 tomó posesión de la Mitra de Ceuta y en 1727 fue promovido al arzobispo de Zaragoza hasta su muerte en 1742 formó parte también del Consejo de Su Majestad vivió el largo asedio de Muley Ismail la llegada de 16.000 soldados y desterrados para levantar el cerco y la peste de 1721 durante el asedio muchos edificios religiosos fueron destruidos y tuvo que reconstruirlos empezando por la Catedral no sólo le había correspondido una de las diócesis más pobres de España sino que se enfrentaba a una gran labor material y espiritual en 1726 el Cabildo volvió a la Catedral después de 54 años de peregrinaje por distintas iglesias de la ciudad también llevó a cabo la reparación de otros templos como el de Nuestra Señora de África de los Remedios del Valle puso la primera piedra del convento de los Trinitarios de los Calzos además concluyó la Capilla Real de Santiago el convento de San Francisco y redificó la ermita de San Antonio destacaré su labor social tanto en Ceuta como siendo arzobispo de Zaragoza donde fundó el colegio de los padres escolapios apoyó la enseñanza además reconstruyó y fundó varias iglesias y colegios siguió en Ceuta con la reforma del coro tuvo que enfrentarse con un clero indisciplinado y muy difícil de gobernar y parafraseando al historiador Rafael Olaetxea se podría asegurar que aún las fuerzas de un ángel serían insuficientes para gobernar la iglesia de Ceuta hay que destacar su labor humanitaria y la compasión que demostró durante el cerco en ocasiones había penados que se pasaban a las filas enemigas y cuando alguno era capturado por los soldados españoles se le condenaba a muerte en estos casos el obispo intercedía para que se les conmutara la pena capital por determinados castigos se le puede considerar como un antecesor de los derechos humanos en relación al clero aunque era indisciplinado y montaraz como ya he indicado durante el asedio dio pruebas de valor y solidaridad sobre el perfil psicológico de Crespo de Agüero utilizaré el mismo método que con Ibañe de la Riva Herrera analizando dos de sus retratos el de la izquierda se encuentra en el presbiterio de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Rucandio su pueblo natal que mandó edificar en 1740 el retrato preside las ceremonias religiosas y permanece como recuerdo de su generosidad para todas las generaciones el retrato es sobrio como su vida la mirada inteligente y viva desprende serenidad se intuye un carácter reflexivo y al mismo tiempo transmite un profundo sentido de majestad episcopal gravedad y mesura viste con moderación y modestia en la parte superior derecha está pintado el escudo familiar con el deseo de ilustrar sus apellidos pero este detalle no se debe de tomar como prepotencia o vanidad sino que en el caso de los hidalgos era normal presumir de sus blasones en el de la derecha está en la sala del trono del museo de Zaragoza diocesano de Zaragoza es más imponente de cuerpo entero con las ricas vestiduras arzobispales contiene más detalles que la anterior desde el paisaje interior al exterior convencional y alegórico la postura está estudiada y muestra cercanía a quienes le contemplan finalmente pasaré a exponer las conclusiones la geopolítica y la pobreza de Ceuta fueron una constante a lo largo de su historia era considerada por los eclesiásticos una diócesis poco atractiva pero se convertía en un medio de promoción para los obispos los episcopados por lo general eran cortos y la mayoría de los prelados se les compensaba con altos cargos en las diócesis españolas aunque nunca olvidaban su primera diócesis intentaron reformar el clero y la sociedad ceutí con humildad pero también con energía rehabilitaron los edificios religiosos a causa del abandono y las guerras supieron emplear la diplomacia y los buenos oficios para llevar a cabo sus empresas tuvieron que soportar unas tensas relaciones con la oligarquía local y con el clero especialmente con el cabildo Ibañez de la Riberrera se encuadra en la mentalidad barroca del siglo XVII y ejerció el poder espiritual y temporal con mano de hierro y guante de seda a Crespo de Agüero se le puede incluir en la corriente moderada prerreformista de la primera mitad del siglo XVIII siempre con matices y reservas destacó por su enorme obra social realizada desde la humildad y la caridad con los más necesitados y se distinguió por su piedad por último fueron unos prelados que dejaron una profunda huella en el obispado de Ceuta en el arzobispado de Zaragoza y en la historia de la iglesia para terminar quiero agradecer a don José Luis Gómez Barceló archivero diocesano de Ceuta su valiosa ayuda y colaboración para realizar este trabajo muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias por ver el video